Ya me estoy adaptando y conozco ya mejor las instalaciones, la ciudad deportiva, el campo y todo y la gente que trabaja aquí y bueno, de momento no puedo conocer mucho pero todo lo que he visto me encanta. Empezaste las primeras jornadas con victoria, contento en ese sentido y bueno el otro día empezaste otra vez, tenemos que olvidar y empezar otra vez de nuevo. Sí, la verdad que cuando se gana siempre te vas con esa sensación un poquito más alegre a casa y cuando pierdes pues al revés pero lo bueno de esta liga es que tenemos un partido muy importante cada fin de semana y cada fin de semana se va olvidando y se va recortando cosas y ahora olvidarlo más rápido y pensar en el domingo y a ver si podemos aportar la alegría a la afición. La verdad es que cuando yo era pequeño y veía la liga había mucha diferencia entre los de arriba y los de abajo y ahora tú ves y están como 10 equipos en 6-7 puntos y esto la verdad que me sorprende un poco porque tú vas a un partido sin saber la alineación de ellos que ahora todos los equipos hacen muchas rotaciones incluso y el nivel tampoco cambia y todos los equipos tienen, bueno también nosotros incluso tenemos nuestras debilidades y las fortalezas y esto este año el equipo no se hace notar mucho que digamos entonces como tú dices yo creo que hay mucha igualidad este año. Teniendo en cuenta la igualdad que hay y el último resultado que tuvimos, ¿es el partido del domingo fundamental para nosotros, más importante aún de lo que podría ser? Sí, el míster también a veces nos dice que mientras más rivales vayamos dejándolos atrás nosotros podemos mirar hacia adelante y eso yo creo que en ese sentido también es fundamental, ellos llevan menos partidos, no, menos puntos que nosotros y es importante ganar este partido, no, porque luego también es verdad que vienen partidos difíciles, pero de momento pensar en este partido que es lo más importante. Decías al principio que hubo que estabas a gusto, que te estabas adaptando, conociendo, ¿qué te ha sorprendido de este vestuario? Porque es un vestuario que enseguida te lo pone fácil, ¿no? Sí, la verdad es que es un vestuario más que bastante, ¿no? Muy, muy alegre, la gente habla mucho, se comunica mucho, incluso habla demasiado, ¿no? A veces y eso a mí me gusta y bueno, para un jugador nuevo como yo, tanto igual como Carlas, que venimos de otro equipo y siempre cuesta un poco, ¿no? adaptarse a las nuevas instalaciones, sobre todo la comunicación, pero este equipo yo creo que han sido muy abiertos con nosotros y nos han cogido muy bien y en ese sentido tengo que agradecerles a mis compañeros. Nos ha sorprendido a todos mucho que con lo joven que eres, la manurez que tienes, ¿eso viene en tu persona o en tu experiencia desde que has empezado en este equipo que te lo ha hecho? Bueno, el hecho de poder empezar a ser profesional de tan joven, ¿no? Con los mayores, eso me ha hecho aprender tanto dentro como fuera del campo, empezando por FC Tokio, que estuve ahí, en Japón. Ahí ya jugaba con, bueno, con chicos de 20, 30 y ellos, aparte de lo que me enseñaban dentro de campo, también me enseñaban fuera del campo, ¿no? Me invitaron a comer y todo esto y todo esto y ahí ya fui aprendiendo cosas. ¿Ahora que llegar aquí y ver que genera tu fichaje tanta expectación, ¿eso cómo lo asimilas, cómo lo valoras tú? Porque llegaste y estaba todo el mundo muy expectante a Taekwou. Bueno, eso es gracias a lo que llevo haciendo, ¿no? Una parte y la otra parte es que también es verdad que hay pocos japoneses en la liga y eso también hace generar cosas, ¿no? Yo creo que eso nos tiene que favorecer a los japoneses y sobre todo a mí, que mucha gente de Japón juega fútbol para poder jugar en ligas grandes, por ejemplo, esta, ¿no? La Liga Santander y yo creo que en ese sentido es bueno que un jugador esté jugando y que esté empezando a hacer las cosas bien y eso salga en la prensa y todo eso. Yo creo que lo tenemos que ver a nuestro favor, ¿no? ¿Pero a nivel personal te dan más responsabilidad? Porque eres muy joven y ves tanta expectación a lo mejor y dices, bueno, asumir esa, o no, o al contrario. No, más que responsabilidad yo lo miro como una exigencia, ¿no? Que la gente cree en ti, pues esa confianza que tienen en ti yo creo que se lo tienes que devolver, ¿no? Con, bueno, con resultado o con el juego o con lo que sea, pero que yo creo que hay que responder en eso. Ya estamos acabando. ¿Por qué en Japón sois tan apasionados con el fútbol? Esa pregunta es difícil, pero no sé, en mi opinión personal, creo que también puede ser porque no es que seamos de los más fuertes, ¿no? Pero la verdad es que fútbol es un deporte muy bonito y Japón, o sea, los japoneses queremos ser más fuertes, ¿no? Entonces inspiramos en grandes ligas y esto, por eso hay muchas teles ahora que dan el fútbol que antes no se daba, dan liga, premier y de todo. Y yo creo que estamos cambiando en ese sentido a mejor, ¿no? Y por eso esta experiencia que estoy teniendo yo creo que no la puede tener ninguno, bueno, ninguno no, muy pocos. Pero yo creo que esto lo tengo que aportar mucho, ¿no? A la, bueno, por ejemplo en la selección o donde vaya yo. Y yo creo que esto tiene que ser muy positivo para tanto la federación japonesa como la liga japonesa. A puertas tenemos unos Juegos Olímpicos, están un poco en el aire por todo el tema COVID, pero todo apunta que con todas las protocolos se va a poder hacer y que tú tendrías muchas opciones de estar. ¿Cómo valoras eso de los Juegos Olímpicos? Bueno, yo creo que es una oportunidad única, ¿no? Poder ser anfitrión en los Juegos Olímpicos, que solo te puede pasar una vez en la vida o incluso no te puede pasar. Y yo creo que, bueno, primero la seguridad es lo más importante y yo a esperar, ¿no? Porque no sé si se va a poder hacer, pero yo creo que los deportistas tenemos que estar en forma para que cuando se pueda dar lo mejor. Porque en el caso de que se pueda organizar el torneo, yo creo que la gente lo que espera es el mejor nivel, ¿no? De todos los deportistas y en ese sentido, bueno, más. Siendo el anfitrión nosotros yo creo que, bueno, si me convocan, tanto en lo personal como en lo colectivo, tenemos que dar el mejor nivel. El tema de patrocinadores de juego de videojuegos, ¿no te gustan los videojuegos por tu generación? ¿Estáis un poco relacionados con ellos? Sí, la verdad es que, bueno, yo personalmente yo no soy de jugar mucho a los videojuegos, pero sí que tengo amigos que les encanta. Incluso a mí me gusta verlo, me gusta. Lo que pasa es que como no soy bueno, pues la verdad es que no es que me guste mucho, ¿no? Pero cuando veo, por ejemplo, a mis amigos jugando y eso me gusta, porque al final es fantasía, ¿no? Y, por ejemplo, en juegos de fútbol y esto, yo uno de mis objetivos cuando era pequeño era verme ahí en esa pantalla, ¿no? Como jugador y ya he cumplido uno de mis objetivos y eso me ilusionó mucho, la verdad. Bueno, hola, soy Take y encantado de poder estar aquí y espero dar mi mejor nivel en lo que queda la temporada y ojalá, bueno, no sé si podemos volver con la afición lagrada a algún partido, pero ojalá sea así y ojalá poder dar mi mejor nivel, sobre todo en ese partido, ¿no?